¡Buenas! Pity Fernández, como siempre, bienvenido a Mega, ¿cómo andás? ¿Cómo van? Vamos a ver cómo estás de memoria, porque este es el ¿Qué sabe? Y en este caso, ¿Qué sabe Pity? Y su carrera con las pastillas, y cómo se gusta. ¿Estás preparado? A ver. Vamos. ¿Arrancamos con una fácil? ¿En qué año salió? ¡Crisis! 2009. No, pará. Sí. ¿2008? Sí, 2008. Estabas ahí, estabas ahí. ¿Con qué canción abre, Crisis? Con una canción de voz. Uno más uno, tres. ¿Qué? Con otra de voz. ¿No? ¿Tampoco? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Abre con una canción que yo vengo? ¿Abre con una canción? No, hacia dónde voy, de dónde vengo, no, claro, de dónde vengo, pero claro, en las listas aparecía como uno más uno, tres. Ok. Entonces, era la canción para ahí, para el hijo, para Nehuen, para el hijo de Bochy. Perfecto, arreglado. Creo que cuenta, es como el nombre inédito. Perfecto, clarísimo. Segunda pregunta, ¿cuántos años cumple este año, 2023, desafíos? Doce, está en el 2011. Muy bien. 2011. Estás por bien con las matemáticas. De acuerdo. Un cálculo muy rápido y hiciste, así que vale. Dos a uno. Me vengo bien, me vengo bien en los penales. ¿Cuánto dura la canción Ojos de Dragón? Vamos con opciones porque ahora sabés exacto. No, minuto a minuto es difícil. Perfecto. Dura. Cuatro de diecisiete, cinco cincuenta y seis o tres cuarenta y ocho. Cuatro de diecisiete. Correctísimo, señora. Sí, está en el medio. ¿Qué canción o medio? ¿Qué canción? Puede ser un clásico. Hermoso. Es un clásico, en las pastillas. ¿Quién le mandó a las pastillas, a la voz incluido, por supuesto, un audio emocionado por una canción? El mismísimo Dios nos mandó un mensaje de texto, de audio, un mensaje de audio. Dios, la voz de él, mismísimo, el Diego, Maradona. Pero no fue por la canción que es Dios. Fue por una canción que no se conoce, que hizo Beto también, la letra y yo la música, y es para la Tota, para su madre. Nosotros fuimos a Leloar a dejarle una obra entera, que las pastillas del abuelo tienen su poder de dieciséis canciones, una obra conceptual sobre Maradona y su vida futbolística. Y él nos pidió, por favor, que en el medio hacía falta una canción para la Tota. Y dijimos, pero no tiene nada que ver, es tu vida futbolística. No me importa, hace falta una canción para la Tota. Entonces lo llamé a Beto e hizo una canción en diez minutos, se la mandamos y esa canción es la que lo emocionó. Bueno, y después tuviste ese privilegio de recibirlo en la cancha de Huracán, también, tocando, mientras él venía hacia el banco. Tardó un día en venir, fue el abrazo más disfrutado de mi vida, porque encima yo veía que venía para mí, y tardó como veinte minutos. No, no, fue lo más, lo disfruté en cámara lenta. Hermoso. Vamos a seguir con el que sabe. ¿Cuántas canciones tiene Paradojas? ¿Cuántas canciones tiene Paradojas? ¿Cuántas canciones tiene Paradojas? ¡Pah! ¡Doce! ¡Sí, señor! Sí, doce. ¡Qué bien que venís! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Mirá! Porque en Crisis, Desafíos, Paradojas es una trilogía, y Crisis y Desafíos tienen, bueno, salvo una edición especial de Crisis que tiene 15 temas o 16, en realidad tienen 13, 13, y el último en el que termina con puntos suspensivos tiene 12, porque falta algo. Sos un tipo que sos muy amiguero con los músicos, con tus colegas, sos invitado, invitás. A ver, ¿de qué canción, única canción participaste en el disco de La Cabeza con Bersuit 2? En Desconexión Sideral, ¿cómo olvidarlo también? Eso, para mí, encima los festejos de sus 30 años, para mí es un momento histórico, para mí. Y hablando de momentos históricos, ¿en qué momento, en qué lugar compusieron el Sensei? ¿Es verdad? No sé, en su totalidad, porque tal vez fue compuesto como en varios días de una misma semana, se fue haciendo de a poco, pero un momento muy especial, y el único que recuerdo en realidad, ah, no, fueron los dos. Pero hay un lugar que recuerdo que es la Casa de Bochy, la primera Casa de Bochy en Río de Janeiro, junto con el Gordolungui, Bochy y yo, los tres, jugando al Sensei. Y vamos con la última, apelo a ver a tu memoria emotiva de estar en un escenario, estás fuera de contexto ahora. La pregunta es, ¿cómo sigue? ¿No te permito que me saques todo el hambre? Que me acostumbres a atar todo con alambre. Que increíble, ¿no?, esa frase, porque es muchas veces adjudicada a la droga más dura que circula. Sin embargo, fue un error lírico y siempre fue una canción hecha para el paso. De hecho, esta segunda frase que yo te digo, que me acostumbres a atar todo con alambre, es más propio de un fumón que de un durazno. Pero bueno, supongo que yo lo que quise decir es, no te permito que me hagas comer tanto. Pero me salió, no te permito que me saques todo el hambre. Increíble, un giro lírico que, bueno, determinó que mucha gente me atribuyera a donde es que no te he hecho. Gran que sabe, gracias, Petit. Salud, salud, gracias a ustedes. Fueron muy benevolentes conmigo. Gracias. Gracias.